¿Qué tal corazones? ¿Cómo estáis pasando la tarde calurosa de viernes? Bueno, madre mía, aquí por lo menos en Sevilla es brutal. Aquí en Sevilla no tiene sentido lo que hace. Si tienes que bajar a la calle ya te digo yo que es porque tengas la obligación, porque es un infierno. O sea, es tremendo. Quería comentar con ustedes estas capturas que me acaba de mandar mi amigo Francisco. Ya sabéis que Francisco es un colaborador del canal, que sabe mucho de temas de comunicación y de empresas y demás. Y suele estar por aquí bastante a menudo, que por cierto tengo que invitarlo pronto, tiene que venir prontito a contarnos actualizaciones. Pero me mandaba estas capturas y la verdad es que quería compartirlas con ustedes porque me resultan curiosas. No sé si entendéis mucho de precios de acciones y demás. Yo no es que sea aquí un economista ni un experto ni nada por el estilo. Pero os voy a contar una historia que me ha resultado curioso viendo que a día de hoy, en estos momentos en concreto, o sea, en este instante, las acciones de Mediaset están en mínimo histórico. O sea, en cuanto estoy grabando este vídeo, están las acciones de Mediaset a 3,40 euros. Por ejemplo, eso es un precio que de verdad no lo he visto nunca jamás. Mira, os voy a contar una historia y es que yo soy una persona que a pesar de que no tengo unos estudios increíbles y demás, pues siempre he sido como muy ambicioso, siempre he querido probar cosas, no conformarme con un trabajo normal y corriente, ¿no? Y mientras que trabajaba en la fábrica, pues que si probaba esto, que si probaba lo otro, que si por la tarde me iba para acá, que si... Así llegué a YouTube, ¿no? Y una de las cosas que hice fue interesarme por la bolsa. Tenía unos ahorrillos y me acuerdo que no es que me tiran mucho dinero, a lo mejor metí 1.500 euros o 2.000, no me acuerdo cuánto metí, en unas acciones de Mediaset. Estamos hablando por allá del 2011, 2012 o cosa así era, porque fue antes de casarme y triunfé. O sea, realmente no es que me hiciera rico, pero me acuerdo que se pusieron como en... Yo creo que las compré, que cuando las compré, si no me falla mucho la memoria, estarían como en los 4 euros. O sea, no llegaban a los precios mínimos de ahora, pero a lo mejor estaban entre los 4 o 5 euros y creo que se pusieron hasta en 13 o 14, no me acuerdo, por ahí, ¿vale? Más o menos. Sé que saqué bastante dinero, o sea, no que me hiciera millonario, pero sí que lo multipliqué por 3 o por 4 la inversión, ¿no? Y fue como, uy, qué bien me ha salido, la suerte del principiante, ¿no? Luego perdí muchísimo dinero, metí dinero en otro lado y perdí, bueno, me cogió lo de Glowes, que se llamaba aquello, ¿no? O sea, me cogió una locura, ¿no? De estas burbujas que me... Bueno, se aprende a base de palo muchas veces, pero me han llamado la atención estos precios porque me han recordado a la época esta, ¿no? En la que yo viví como los precios de Mediaset fueron espectaculares, o sea, en plan, pasaron de valer 4 o 5 euros a llegar en nada de tiempo a 13, 14 euros y ahora verlos así, pues la verdad es que es triste, ¿vale? Esto, siendo justo, ¿vale? Y siendo honesto, también os tengo que decir que lo que es el IBEX en concreto, pues se está hundiendo. O sea, esto es parte de la recesión, no solamente con la crisis que hemos tenido tras la pandemia y por la pandemia, sino también el gobierno socialista. Esto, cuando está el gobierno socialista, pues suele pasar mucho, ¿no? Yo he conocido el IBEX a un precio casi de 10.000. Me suena incluso por lo alto de los 10.000. Ahora mismo me falla la memoria y de verdad a lo mejor no hablo cifras concretas, pero ahora sé que ronda los 7.000, ¿vale? La economía está destruyéndose muchísimo. Yo sé que ustedes escucháis mucho por la calle. ¡Ay, cuidado con este partido corrupto! El otro partido que es corrupto. ¡Ay, es que hay un partido que les quiere quitar los derechos a los inmigrantes! Y otro partido que les quiere quitar los derechos a las mujeres. Y lo que no entienden la gente son estas cifras y estos números y estas cosas que se hunden, ¿no? Y el IBEX, pues va para abajo, ¿vale? Lo que pasa es que fíjate tú que curioso que precisamente hoy, que es un día de los que se llaman en el mercado un día verde, ¿vale? Es un día verde porque casi todas las acciones hoy en España, en el mercado español, las empresas principales están subiendo. Mediaset es de la peor, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a 3.5, que más o menos los precios siempre han rondado un poquito más bajos que los de Mediaset, pero a veces mejores, a veces peores, y a 3.5 ahora está en subida. Ahora mismo a 3.5 tiene el mismo valor, ¿vale? 3.40 en el momento que estoy grabando este vídeo, pero está en subida. O sea, no es el mínimo, ha estado mucho más bajo, ¿vale? Pero lo de Mediaset es que es mínimo histórico. No sé si me he explicado, pero bueno, para que lo entendáis en palabras muy vulgares y muy sencillas, se están arruinando. O sea, las acciones de las empresas, el valor de la empresa, se está yendo a pique. Y esto no es únicamente por, bueno, no os vayáis a poner en plan fanáticos de eso por echar a Antonio David, porque David llama maltratador, porque Rocío Flores, porque Rocíito. Bueno, esto es un poco el cúmulo de las malas decisiones que están tomando. Básicamente en los últimos, en el último año en concreto, iba a deciros los últimos meses, pero no, el último año, incluso un poco más del año, decisiones horribles, ¿vale? En base a los realities, en base a cómo gestionan las cosas, los programas que han perdido, muchísimas cosas, ¿eh? Y no todo este año, sino incluso años anteriores también. Acordaros de que perdieron pasapalabra, tío. ¿Cómo puedes hacer una ratería y una guarrería para perder pasapalabra? Que desde que perdieron pasapalabra, ese tramo no lo han recuperado, ni lo van a recuperar, ¿vale? Y temas del corazón, pues también están haciendo una serie de cerdadas que a la gente no le está gustando. Viven muy al día, quiero recordaros que yo, por ejemplo, estuve dando un bombazo, que no retiro, ¿vale? Me mantengo, de que tenían pensamiento hace unos meses de quitar sálvame de manera inminente. O sea, eso era real. En estas empresas, ¿no? Y en estos trabajos como que están siempre funcionando muy al día. No es como nosotros, que a lo mejor tenemos planeado lo que vamos a hacer en verano, lo que vamos a hacer mes que viene, lo que vamos a hacer navidades, la casa que nos vamos a comprar. No. Ellos, de una semana a otra, creo que por ley es el tiempo que tienen más o menos para cambiar una programación o algo así por el estilo, pero de repente te cierran un programa, te abren otro, te cambian los horarios, te cambian la programación. Viven como muy al día. Y sí que era una realidad por los pasillos de Telecinco, que incluso los trabajadores estaban con las carnes abiertas buscando otros trabajos y demás. Pero aquí pasa una cosa que mucha gente no sabe, y es que la fábrica de la tele es como que es la productora a la que no le meten la patada, a pesar de todo lo que hay, porque es como que le une muchos lazos con la propia Mediaset, ¿no? Y entonces fíjate que estamos pasando de que iban a cerrar Sálvame, estaban buscando el momento, estaban dando las últimas patadas de ahogado, como yo lo llamo, y de repente, pues, de repente, pues, no, de repente no solamente que no lo han quitado, sino que han quitado otros programas para alargar Sálvame, ¿vale? Una cosa inexplicable. Tiene su explicación todo, pero bueno, el tiempo lo irá poniendo todo en su sitio. A mí me gustaría saber vuestra opinión respecto a esto, aunque no estéis muy metidos en el mundo de la bolsa o la economía y todo el rollo, los números son los que son, ¿vale? Las gráficas son las que son también. Y entonces, cuando las cosas no van bien y cuando no están en el mejor momento, tampoco hace falta ser el mayor experto en economía ni nada por el estilo. Las cosas no van bien. Entonces, aquí tenéis la gráfica, me ha llamado la atención, ¿vale? Me ha parecido curioso y quería comentarlo con ustedes. Y nada, os estaré leyendo en la caja de comentario. Como siempre, os mando un abrazo enorme. Suscribiros si no me conocí ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazote, familia!